y con esta gran emoción llegamos a la parte final de nuestro espacio por el día de hoy la alegría la emoción de multitudes que nos contagia con estos niños y niñas que hoy vinieron a dar todo por el todo con sus canciones, con sus emociones queremos conocer antes de despedirnos por supuesto las opiniones de nuestro jurado calificador como un mensaje para todos estos chicos que representan la juventud de Venezuela comenzamos entonces por el amigo Alexander Viana Alexander de verdad un programa muy bonito, bien contento de lo que vivimos hoy en este programa donde los chamos demuestran su talento, donde nada, nada es imposible cuando se quiere así lo demostraron estos niños, se les quiere viva el llano, viva corazón llanero, vivan ustedes niños muchas gracias Alexander nuestra queridísima y bella y una estrella que se está forjando con todos estos valores artísticos los aplausos para esta bellísima dama, ganadora de nuestra primera gala de talento de corazón Barbarita Silva Barbarita agradecida con toda mi familia corazón llanero por siempre tomarme en cuenta a este maravilloso jurado por permitirme estar con ellos la noche de hoy quiero felicitar a todos esos niños que estuvieron maravillosos el día de hoy de verdad que estoy muy feliz de ver tanto talento en nuestra Venezuela desde niños de chiquitos, grandes y bueno, muy feliz de verdad, gracias definitivamente colmados de gran orgullo las palabras de nuestro amigo Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela bueno, esta es una generación privilegiada y nosotros también somos privilegiados con el hecho de escuchar estos ángeles captores desfilar y traer de cada rincón de la geografía patria ese mensaje espiritual tan profundo que nos lleva a ser orgullosos de ser venezolano nos llena de orgullo de ser venezolano porque Venezuela es un pueblo que canta, un pueblo que quiere la paz un pueblo de alegría y aquí está la prueba muchas gracias Cristóbal Eugenio Carreño, tus palabras bueno, muchísimas gracias a Corazón Llanero por la invitación realmente hemos vivido momentos muy importantes con estos niños que hemos escuchado hoy Corazón Llanero es una plataforma donde le da la oportunidad a todos nuestros niños y a todos nuestros jóvenes y lo visualizan a cada uno de ellos ellos están pendientes de mostrar su trabajo, de mostrar todo lo que hacen y aquí tienen la oportunidad así que creo que es importante que tengamos en cuenta que este es el punto donde los niños venezolanos se visualizan y se visualizan para el futuro muchas gracias muy importante tu opinión Eugenio arpa la novia del llano arpa que surcas los vientos arpa que me rinde el sueño arpa que suena violento cuando traigo a Venezuela música del llano adentro tenemos el placer de presentarles a nuestros grandes musicólogos en el arpa número uno el maestro Orlando Parima en el arpa número dos nuestro maestro Nicolás Leota Nicolás en el repique sonoro del cuatro de portuguesa Miguelito Quistero vamos Miguel en el adjunto sonido peculiar del bajo nuestro amigo Héctor el ovejo Rojas en el chichach de las maracas el maraquero feliz de corazón llanero Samuel García que belleza con este fondo musical queremos brindarle un gran y merecido aplauso a nuestras dos honorables delegaciones la delegación del estado Bolívar fuerte los aplausos Venezuela felicitaciones mis muchachos y otro aplauso gigante para estos aguerridos competidores los muchachos los niños y niñas de Sucre 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 complacidos en esta entrega para este servidor Abelardo Coirán un inmenso placer sigue el compromiso de corazón llanero de llevar esta entrega musical a todos los hogares de la familia venezolana nos encontramos en una próxima entrega pero eso sí hagan como siempre les digo poco a poco y sin afán como Abelardo Coirán muchas gracias hasta una próxima oportunidad que viva Venezuela que viva talento de corazón los esperamos en contados minutos en nuestra página web la triple W punto corazón llanero punto com punto ve barra votaciones en este instante apenas culmina nuestro programa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!